La Comunidad de Madrid Beatriz Medrano Ese fue el momento en que la vecina de Villaviciosa de Odón, Beatriz Medrano Subió a lo más alto del podio en el Campeonato de España Triatlón de Autonomías en Cadete 2017 Tuvo lugar hace casi un año Algo que fue determinante para ir por primera vez a un europeo Depor Cracks Villa pone el foco en esta crack que con 16 años casi recién cumplidos Es una de las más grandes promesas del triatlón español Llevan este deporte desde los 11 años Y es una de las deportistas madrileñas del programa de tecnificación que se imparte en el Centro Municipal de Madrid M86 Allí acude todos los días para estudiar cuarto de la ESO Y entrena durante casi 5 horas al día Ha compartido unas horas con Villaviciosa Digital Y ha contado qué se siente al ser una de las mayores promesas del deporte español Qué recuerda de su Campeonato de España Y su primera participación en un europeo Donde compitió con chicas dos años mayores que ella Pues muy bien Siempre tienes más presión porque tienes que dar esperanzas Que lo tienes que hacer bien O sea que tienes que entrenar duro todos los días Para ponerte las pilas Y internacionalmente hacerlo muy bien Pues yo me puse muy contenta porque no esperaba eso Era caete primero y se supone que vas sin saber con las mayores Que te va a costar más No sé Yo me puse muy contenta Y me dio fuerzas para salir más fuerte el año y eso Uff, pues fue bastante duro Porque ahí vi que la gente corre mucho Y que no hay que dormirse porque había mucho nivel También es cierto Y sí, que no te puedes relajar ningún día Porque todo el mundo va muy rápido mejorando y eso Pero, ¿cuál es el secreto de esta campeona? Ha respondido Carolina Domínguez Entrenadora de la Federación Madrileña Triadón Beatriz es una deportista muy trabajadora Como yo digo, es muy cabezota Y por eso ha logrado y logrará todo lo que quiera Es una persona que compite muy bien Es una chica que compite muy bien Compite mucho mejor que entrena Que ahí está la clave Porque compitiendo se crece Está la motivación que compitiendo El ansia de ganar, de superarse, de mejorar Que eso hace que vamos compitiendo Como yo digo, no la huele a nadie Y todo este esfuerzo, ¿para qué? Se preguntarán ustedes Ha respondido Beatriz Que no renuncia a nada Mientras que su entrenadora ha hablado Sobre el porqué de ese sacrificio A mí me gustaría llegar a competir en las World Series Claro, yo creo que todo triatleta tiene ese objetivo Porque es como lo más alto Y competir ya en europeos a nivel élite Y eso también es un buen objetivo Porque aprendes mucho Sabes, competir contra gente mucho mejor Te ayuda aunque no quedes bien Y eso, te ayuda mucho a mejorarte tú mismo Y eso Tiene cualidades Tiene muy buena cabeza Que es muy importante para el deporte de alto rendimiento Si es constante Si sigue Si no cambia nada en su cabeza Fácil de que pueda llegar Lo que pasa es que todavía es joven Como han podido ver Esta triatleta tiene las ideas muy claras Pero, ¿se puede vivir del triatlón? Es muy difícil O sea, siempre tienes que tener Que estudiar y en mente otras cosas Porque vivir de ello no O sea, puedes buscarte cosas como Que puedas compaginar Tipo ser bombero Policía Que te permiten en muchos trabajos Dedicarte a tu vida deportiva Y luego ya incorporarte Porque como tienes Buen nivel físico y eso Pero siempre tienes que pensar otra cosa O sea, de ello no vas a vivir La campeona La campeona ha explicado Quienes son sus referentes En el triatlón femenino Y en el deporte en general Y cuenta en menos de un minuto Cuáles son algunos de sus gustos En lectura Cine Gastronomía Su país favorito Su equipo de fútbol O con quién se tomaría un refresco Cecilia Santa María Yo pienso que es muy buena triatleta Y Nes Santiago igual Y me gusta mucho como compiten Y me parece que se esfuerzan muchísimo Nunca se rinden Y lo dan todo en todas las competiciones Pues Mireia Belmonte Porque hay muchas cosas La española no le ha apoyado a ella Y ella cuando ha visto Que no podía mejorar más O algo así Se ha ido a otro país a entrenar más duro Para poder llegar donde está Que está en lo más alto O sea que sigue ella A pulso Los Aristogatos Vale el chocolate Pues Italia Me encantaría ir No me gusta el fútbol Hombre con Gómez no ya Pues esta es Beatriz Medrano Quédense con su nombre Porque reúne todos los ingredientes Para ser protagonista del deporte español En los próximos años Tomen nota ¡Gracias! ¡Gracias!